Reciban un cordial saludo. Soy William Javier Ocampo Pasos, profesor de la carrera de Tecnologías de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, desde hace cinco años. Imparto asignaturas como, por ejemplo, programación, ingeniería de software, investigación aplicada, entre otras. La línea de investigación que me desenvuelvo en la actualidad es la de Tecnologías de la Información y la Comunicación en sus respectivas sublíneas, como por ejemplo, interacción humano-computador e ingeniería de software. La interacción humano-computador se centra o estudia cómo el ser humano diseña, analiza y utiliza sistemas computacionales interactivos y cómo estos afectan a los individuos, a la sociedad. La ingeniería de software estudia la planificación, el análisis, el diseño, la construcción y el despliegue de sistemas y la aplicación de nuevos métodos, metodologías, buenas prácticas y técnicas. En el 2018, conjuntamente con cinco estudiantes, formamos el Grupo de Investigación Formativa HCI. Con el objetivo de fomentar una cultura de investigación en estudiantes de pregrado. Para esto se solicitó la ayuda de todos los profesores de la Escuela de Sistemas y de un docente externo de otra universidad. En el transcurso de este tiempo se han logrado resultados realmente interesantes. Como evidencia de esto están los artículos publicados en una revista indexada, como por ejemplo, Revisión Sistemática de Literatura para Trabajos de Realidad Aumentada y también para Trabajos de Videojuegos Educativos. Además, se participó en el Tercer Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes, Tendencias Interdisciplinarias en Salud. Muy amables. Saludos cordiales. Gracias. Gracias.